¿U s h 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 in Mejora.... Mejora ! Una buena aula No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y no me mola nada Hola, hola Buenas tardes Hola En mi vida en general ¿Qué? Figura de científica como de niña empollona y no me mola nada yo soy además de mucha y así no me merece la pena pasar por tecnología láser sin necesidad Hay personas que hablan de las mujeres en el estado y en el estado y en el estado y en el estado y en el estado en el estado en el estado en el estado y en el estado si yo no me iba a operar glaucoma a lo que yo vine fue a esto pero yo no creo que hiciera algo así porque puede que no me tenga que operar por cosas normales para que me voy a operar y voy a pasar por mi ojo si puede que a 30 años mira sus pies es que es muy bien el glaucoma lo que pasa es que aparece tarde en la luz pero es una prueba supuestaria te soplan en el ojo con una máquina y ya está y te dicen si tienes o no entonces es fácil pillarlo a tiempo si ya lo han tenido que coger así que bueno pero claro hay gente que tiene porque te es herida y ganancias y lo que tienes que ganar porque no sé que por ejemplo el Javier tiene muchas letrías y bueno no quiere operarse por otra medida cosa pero si hubiese las letrías del Javier creo que yo pensaría no ver nada si todavía no han tenido la prueba no han tenido la prueba a veces es genético entonces lo tengas no tengo nada vale ¿qué crees eso? no tengo nada no hay nada tienes que tener paz en el primero que tu mire entonces no te suelen hacer la prueba a no ser que tengas antecedente con la mire pero en las pruebas cuando tú vas a la a la lesión siempre puedes pedirla porque si te da un tiempo un segundo es un poco incómodo porque te abre un poquito así y esa máquina es real ¿vale? el ojo cuando aumenta la presión intraocular no hay mucho líquido dentro de la bolita es como una pelota una pelota de coche o de bicicleta es tan estersa y por lo tanto el robot es una manera diferente que si no es tan medio es incómodo pero no es una prueba ni te tienen que pinchar ni te tienen que hacer nada wat a f39 tell me your cat is a psycho without telling me your cat is a psycho excusa you fuck 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 Pues son esas cosas, ¿no? Pero... Pero espero que... Y demás, pero espero que... Oye, espero que uséis... ...y la verdad es que... ...y la verdad no es que... ...y la verdad es que... ...y la verdad es que... Leemos tiempo. Ay, qué lindo. Aquí, podcast. No sé por qué. No me dejaba... En el chat. Vale. Ahí tenéis ya bastantes. En el chat. 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 De la evolución. De la violencia. De la violencia. Está súper, súper interesante. El directo. Subido. En formato. En formato podcast. Así que. Nada, gente. Yo me voy. Y recordad. Que este saludo no hay directo. Si subes. 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 Aquí. Aquí tenemos. Bueno. Aquí no va a funcionar bien. Así que. Nos vamos a ver. El martes que viene. Con las noticiencias. Hay noticias bastante interesantes. Que ya estoy recopilando. Porque un día de noticias a la semana. Está bien. No me vamos a mostrar más. Pero sí es tiempo que se instruya. Y es el momento que se instruya. Yo no voy a hacer nada. No quiero decir nada. Así que sí. Nos vamos a ir. Con él. Por supuesto que no se debe decir nada. Y mandarle un besito ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre ¿Por qué soñamos? 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 ¿Por qué? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué? ¿Por qué soñamos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.